Y desde esta ciudad de Iken, South Carolina, les estamos diciendo adiós en este cassette que va para ustedes con mucho cariño, deseándoles que los tiempos por venir sean mejores y que luchemos por alcanzar una equidad social y una equidad espiritual entre todos los chapines. Somos un pueblo que ha nacido con un ideal y que la mano del Creador ha apuntado como uno de los países que pueden coadyuvar hacia la paz de sus sociedades. El amor hacia nosotros empieza con el amor hacia los demás. Facundo Valdés, el tigre de Concoa y José Batres, les desean felicidades mil. Facundo Valdés, el tigre de Concoa y José Batres, les desean felicidades mil.